Welcome, welcome to the best show ever, the best show on the planet on YouTube, Spicy Bud, Edificante! Spicy Bud, Edificante, the show, nueva vez, aquí en uno de estos segmentos que se ha convertido en uno de mis segmentos favoritos de este programa, señores. Este segmento se titula, Las Historias Más Raras del Planeta. Y ha sido una locura, el primer video, pues, a mí me encantó, lo he visto como tres veces. Se lo voy a dejar por aquí por las sugerencias, por si usted no lo ha visto, lo pueda ver, se pueda gozar también. Lo que estamos haciendo es contando historias que ustedes mismos nos mandan al correo que aparece ahora mismo en pantalla. Usted también puede mandar su rara historia de amor, de noviazgo, de lo que usted quiera. Puede enviar su rara historia al correo que aparece aquí y, pues, la vamos a estar algo así como reaccionando, ¿no? Bueno, vamos a estar aprendiendo de los errores que usted cometió o de las cosas buenas que hizo en la historia. Y a pesar de que nos vamos a estar entreteniendo, pues, también nos vamos a estar edificando y vamos a estar inquiriendo de esa sabiduría, sielva de Dios, varón de Dios. Así que, estamos activos, señores. Hoy tenemos tres historias muy picantes, pero muy edificantes. Y yo sé que nos vamos a gozar muchísimo, como siempre. De verdad, muchas bendiciones para todos. Vuelvo y les recuerdo, el proceso es sencillo. Hay un correo, es este correo que aparece en pantalla. Usted manda sus historias ahí. Las historias son totalmente verídicas, todas. Las historias son anónimas, aunque yo puedo ver su nombre aquí, pero son historias anónimas. ¿Verdad que sí? Son historias que uno nos revela quién es la persona que lo está haciendo. Aunque muchas veces las personas nos mandan su nombre y todo, pero tratamos de manejarnos con eso. Entendemos que no es lo más ético, lo más correcto y por eso no lo hacemos de esa forma. Señores, prepárense. Prepárense. Esta es la primera historia. La primera historia, bueno, no me dicen de qué país es, no me dijeron de qué país son. Muy importante, envíenme de qué país nos hablan. Muy importante eso. En esta historia no nos envían de qué país son, pero trataremos de descifrarlo en la lectura de esta historia tan picante, pero edificante. Estas son las historias más raras del planeta. Y comenzamos con esta historia. Dice, hola, me llamo Irebanzo Arevaquiva. Sí, el nombre de ella es en lengua. Tú tienes que ser espiritual para poder entender su nombre, porque no diré su nombre. Bueno, nada, voy a contarte algo y quisiera saber tu opinión al respecto. Oigan esto, oigan esto. En el primer año de la universidad conocí a un chico en el colectivo. Colectivo, ya pone entre paréntesis aquí, es transporte público, es decir, el autobús. En Colombia sería el Transmilenio, en Bogotá, ¿me entienden? Colectivo, no sé en qué país específico le llaman colectivo, pero ya más o menos por ahí podemos ubicar de qué país es la persona que está mandando este mensaje. Dice, yo tenía un mal día, uy, pero no quise contentarle mal, así que le hablé lo más amable posible. Bien, la selva de Dios, ella tiene a Dios, ¿eh? Le hablé lo más amable posible. Después de ese día, me estuvo siguiendo por la universidad. Óyeme, tú pudiéndola seguir en Instagram, la sigue por la universidad, abusador, pecador. Pero poco tiempo después, dejó de seguirme, dejó de seguirme, gracias a Dios. En el segundo año de la universidad decidí concentrarme en mis estudios, así que estaba mucho más tiempo en la biblioteca de la universidad. Un día mi profesora no vino a la clase. Y entonces fui a tomar desayuno al buffet de la uni. Un chico se me acercó y me dijo que me conocía de la biblioteca. Me preguntó si podíamos ser amigos. Yo le dije que sí. Dijiste que sí. ¿Por qué tú sabes lo que...? Espérate, ok, sírvase de Dios. ¿Ustedes saben lo que significa ese que quiere ser mi amiga? No es un quiere ser mi novia, pero es un casi casi. ¿Me entiendes? Es un vamos en camino para allá. ¿Me entiendes? Porque es amigo, pero no con la intención de que no quedemos amigos, sino de que lleguemos a la tierra prometida. Entonces, si usted dijo que sí, piense, medite, medite, medite. Entonces le dije que sí. No había problema. Como no hablaba, como no hablaba también el español, es de Haití, o sea, era una persona de Haití. Tez negra, corpulento, labios gruesos. Me lo estoy imaginando, ¿verdad? Delgadito, bien puesto. Los haitianos son gente muy inteligente. Decidí ayudarle con el idioma. Así se adaptaba mejor a las clases de su carrera. Pero él no quería ser solo mi amigo. Ah, pero que tú más o menos tenías que saber. Le dije que él no me gustaba. ¿Por qué no te gustaba? ¿Por qué era de Haití? ¿Por qué era morenito? Sielva. Cuidado contigo y el racismo. ¿Eh? Cuidado. No quería darle falsas esperanzas, pero no aceptaba un no. Él quería más que una amistad. Quería que sea su novia o enamorada, como le dicen en República Dominicana. Aquí le decimos más. Enamorada le dicen en Ecuador. Aquí le dicen más novia. O en amores. Solo para tener relaciones. Oye. Oiga, espera. Vamos a leer bien. Ella no usó bien las comas y me confundo un poquito. Él quería más que mi amistad. Quería que sea su novia o enamorada, como dicen en República Dominicana. Solo para tener relaciones. Bueno, ¿qué tipo de relaciones, niña? Explícanos qué tipo de relación era que él quería tener contigo. Entonces me alejé de él, pero él me comenzó a buscar por la uni. Lo evité lo más que pude. Me tuve que alejar de él porque llegó a asustarme. Sielva, te querían. Bueno. Te querían hacer un lío, Sielva. Hay que tener cuidado con eso. Cambié mi número. Eliminé mi Instagram y mi Facebook. Está con mi segundo nombre. Tuve que crearme una cuenta de Instagram con mi nombre. Algo abreviado. Lo tuve que crear por la universidad ya que suben a Instagram algunas fechas o noticias importantes. Yo no sé por qué me pasa esto. Sé que van a existir personas que traten de alejarme de Dios. Y por eso cada día siempre le pido a Dios que me guarde y guarde mi corazón para la persona correcta. No sé si cambiar mi carácter y ser seria. Por lo general soy de reírme todo el tiempo. No sé si atraigo a personas locas. No lo sé. Dice ella. Wow. Porque ya no hay personas que envíen. Oiga esto. ¿Por qué ya no hay personas que envíen cartas? O que sean detallistas. Solamente piensan en obtener algo de la persona en lugar de conocerla. Postata. Espero que me puedas dar tu opinión de esta loca historia. Postata número dos. ¿Crees que debo usar mi cuenta de Instagram normalmente pero en privado? No puedo creer que me haya dado miedo al punto de eliminar todas mis fotos. Bueno. Ella me está pidiendo mi opinión. Yo opino. Sielva. Que tú tienes que entender que tú vives en este mundo. Tú no vives en otro mundo. ¿Me entiendes? Realmente debería ser una bendición. Hasta en parte debería ser halagador para ti. Que una persona se sienta atraída o atraído por ti. Porque atraído porque tú eres mujer. Atraído porque tú eres mujer. O sea a ti te tienen que atraer. O sea la persona que debe de sentir atracción por ti deben de ser hombres solamente. Eso es lo normal. Lo otro es aberrante. Eso es lo normal. Entonces eso primero es un halago. Eso te da a entender que tú tienes cierto atractivo. ¿Verdad que sí? El comportamiento de él fue muy enfermizo. Tú podías. En ese comportamiento que tenías. Tú podías hasta denunciarlo a la policía. Porque es un comportamiento peligroso. ¿Me entiendes? Así han comenzado muchas violaciones. O sea ese hijo de satanás te podía. ¿Me entiendes? Y hay que tener. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Hay que prestar atención a esas cosas. Ser muy cuidadoso con esas cosas. Mi consejo, sierva. Sé tú. Sé feliz. Sé feliz. Normal. Tú vives en este mundo. Hay muchos peligros. Hay muchos riesgos. Y si una persona llega a tu vida con ese comportamiento. Amenázalo. Dile. Hablo con la policía. Esto que yo lo otro. Yo soy cristiana. Yo no soy de ahí. ¿Me entiendes? Pero por lo claro. ¿Me entiendes? No puede tampoco tenerlo en el aire. Ni tenerlo más o menos. ¿Me entiendes? Muy importante entender eso. Señores. Vamos con la siguiente historia. Pero antes de continuar con la siguiente historia. Señores. Tengo que hablar de las personas que nos colaboran. Que nos ayudan. Tengo que darle su mention. ¿Verdad que sí? Hay algunas personas. En el link de la descripción de este video. En la descripción de este video. Mi alma. Dios mío. Esa confusión. Padre. En la descripción de este video. Hay unos links. Uno de Paypal. Otro de Cash App. Donde usted nos puede apoyar. Haciendo sus aportes. Les recuerdo que esta plataforma. Se sostiene principalmente. De los aportes y donaciones. Que nuestros colaboradores. Mandan por Cash App. O por Paypal. Eso nos ayuda. A mantener los equipos. A invertir en todas las cosas. Que gastamos dinero constantemente. Y pues nos ayuda a mantenernos. Esto es lo que nos ayuda. A mantener esta plataforma funcionando. Ustedes saben que todo. Mientras estemos en este mundo. Funciona con economía. Con ingresos. ¿Verdad? Y es importante que nosotros. Pues sigamos apoyando este proyecto. Que estamos comenzando. Que está haciendo bendición para tanta gente. Y por eso quiero bendecir de forma especial. Y pido un aplauso fuertemente. Para Jessica Alcántara. Y Jessica Alcántara nos dice. Gracias por tu esfuerzo. Wow. Gracias Jessica. Nos mandó su aporte. Por la vía de Cash App. Aquí también tenemos a Elías Santana. Sí señores. Elías Santana nos dice. Por ser fuente de bendición. Wow. Tremendo. Muchas gracias. Muchas gracias Elías por tu aporte. Y tu colaboración a esta plataforma. También tenemos que bendecir de manera muy especial a Nathalie Isciano. Wow. Un aplauso fuerte para Nathalie Isciano. También nos manda y nos dice. Picante pero edificante. Tremendo. Muchas gracias. Muchas bendiciones para ti. Y un aplauso fuertemente. Este fue por Paypal. Por la vía de Paypal. Él se llama Edward Castillo. Bendiciones para Edward Castillo. Muchas bendiciones para ti mi hermano. Dios te guarde. Muchas gracias a todas las personas que nos colaboran. Les recuerdo que si quiere convertirse en uno de los colaboradores de esta plataforma. Solamente aquí mi mito en el estreno de este video. Nos manda su colaborador. Su colaboración por el Super Chat. O en la descripción por Cash App o por Paypal. Puede ayudarnos a seguir creciendo. Y a seguir hacia adelante. Volvemos con las historias más raras del planeta. Y esta es la segunda historia de esta noche. De este video picante pero edificante. La segunda historia señores. Y dice. De la siguiente forma. Es otra mujer. Y las mujeres se han apoderado. Las mujeres son las que más historias raras tienen. Dios mío. Oigan esto. Dice esto. Dice así. Dice. Bendiciones hermano. Escribo esta anécdota personal. Para que nadie cometa el mismo error que yo. Cuidado. Saludo desde Valencia, España. Desde España. Muchas bendiciones. Bendiciones. Hostia, tío. Bendiciones para todos. Ósculo santo a todos. O sea, ósculo santo. Ósculo santo en español. Para decirlo más claro. Porque se entiende como otra cosa. Ósculo santo que es un beso. Un beso santo. ¿Ok? Hace tres años mi madre conoció a unos mormones. Y los invitó a la casa. Eran gringos. Yo empe... Yo... Eran gringos. Y yo empecé una bonita amistad con uno de ellos. Hoseando tu pasaporte azul. Sielva de Dios. Buscando tu pasaporte. Yo comencé una bonita amistad con uno de ellos. Asistí a su iglesia. Y a las reuniones. Solo porque este amigo me gustaba. Ok. Sielva. Ah. Entonces. Escucha esta profundidad. Te lo voy a decir como lo dicen los rabacucos. Porque en este tiempo. En este tiempo. Hay una cantidad de cristianos corruptos. Perverso. Que van a la iglesia. Y no es buscando sentir la presencia de Dios. Ellos lo que quieren es sentir la carne del sielvo. En este caso un mormón. No era sielvo. Era un mormón. Los mormones son cristianos. Yo creo que los mormones... Creo que los mormones no son cristianos. Es una religión diferente al cristianismo. Porque dentro del cristianismo hay denominaciones. Que verdad. Pero creo que los mormones no son cristianos. Pero bueno. Una extraña historia con un mormón. A sus reuniones. Solo porque me gustaba el muchacho. Después de unos meses me di cuenta de que estaba enamorada de mi amigo en ese entonces. Y él regresó a Estados Unidos. Pero seguíamos en contacto. Él era muy detallista. Y cariñoso conmigo. Siempre hacíamos videollamadas largas. Etcétera. Hasta que el Espíritu Santo me dio a entender que no estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué tú no estabas haciendo? O sea, ¿qué tú hacías en esa videollamada que el Espíritu Santo te reprendió? Pero seguimos leyendo esta rara historia. No estaba haciendo lo correcto y que debía de asistir a otra iglesia. Le expliqué todo a mi amigo y fui sincera con él. También le dije todo lo que sentía por él. Ya que quería ser su novia. Pero él me dijo que solo quería ser mi amigo. Y que no sentía nada por mí en ese sentido. Me dejó en la friendzone. Gracias a Dios ya estoy mejor. Y me di cuenta que iba por un mal camino. Y que él no era el correcto. Ya no somos amigos. Ay, lo evangélico. Señores, ustedes me van a excusar. Ustedes me van a excusar, ¿me entienden? Pero que yo no sé que ustedes ven. Yo les voy a decir lo que yo veo en esta historia. Yo veo, ¿me entienden? Los gringos son de por sí muy simpáticos. Los gringos también tienen, culturalmente, tienen un hábito muy peligroso para nosotros los latinos. Y es que ellos creen en esa vaina del amor de verano. Ellos se enamoran perdidamente de una gente en verano cuando vienen de vacaciones. Y cuando se van, ya tú sabes, te desbaratan. Pero los gringos también son personas muy gentiles, muy amables, son gente muy... Son gente así, son gente heavy. Son gente chévere. Y yo lo que estoy viendo es que el gringo mormón, ¿verdad? El gringo mormón, número uno, la sierva que es cristiana, le dio para el mormón porque era gringo y bonito. Eso es lo que yo estoy viendo. Yo espero que no se haya escuchado lo que dijo esa vecina. A la... Estoy en guerra, esta hora no se puede grabar. A la sierva le dio para el gringo. A la sierva le dio para ese gringo, ¿me entienden? El gringo solamente la veía como una amiga. Oigan las expresiones claras. Detallista y cariñoso conmigo. Para mí el gringo le decía su par de cositas y ella lo multiplicaba dentro de ella porque a ella le gustaba el gringo. No sé si me doy a entender. En otras palabras, lo que estoy desatando en esta hora es que para mí que esa gringa, para mí que esa muchacha, esa sierva, se enamoró sola del gringo. Ella decidió enamorarse del gringo. No fue que el gringo le enamoró ni le dio cotorra. Ella se enamoró sola de su gringo. Le dio para su gringo y se enamoró del gringo. Ella sola en su mente. Porque mira lo que le dice el gringo después. Después le expliqué todo a mi amigo y fui sincera con él. También le dije todo lo que sentía por él ya que quería ser su novia. Pero él me dijo, no, pero que yo solamente te quiero como mi amiga. Yo me imagino que en ese momento se le salieron dos lágrimas a ella de los ojos. Porque el gringo claramente le dijo, yo solamente te quiero como mi amiga. Dios mío. Qué locura, señores. Un consejo para mi gente, para los seres humanos. Señores, no se enamoren solos. Sea sabio. No malinterprete. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo difícil, pero no malinterprete los gestos sanos de amistad, la amabilidad, el cariño, la estima. No malinterprete esas cosas. Todavía existimos gente que no somos así. Yo recuerdo que una joven una vez se enamoró de mí. Cuando yo estaba en la universidad, se enamoró de mí porque yo le dije gracias. Ella hizo, oiga, una cosa increíble. Obviamente yo le dije gracias como yo digo gracias. Yo no, yo no digo gracias, di que por decirlo. Cuando yo digo gracias, yo quiero que tú sientas que me siento agradecido. Y yo voy a ser enfático en la forma de agradecer. Y yo le dije gracias de una forma tan calurosa que ella me dijo, pero eso no es nada. Yo no, no, no. Es que yo, ser agradecido es un principio. Yo trato de cumplir eso. Y lo hice como con un nivel que ella se quedó así como, tembló. Ella tembló, tembló porque el negro es duro. Entonces, yo me imagino, de ahí para adelante ella se enamoró sola porque yo simplemente le di las gracias y no estaba tratando de enamorarla. ¿Me entiendes? Entonces yo entiendo que nosotros debemos de ser medidos con eso y no enamorarnos solos porque eso es peligroso. Ya señores, tenemos, venimos con otra historia. Posiblemente puede ser la última o tal vez le puedo dar otra más. Vamos a ver. Pero venimos con esta historia. Antes de, tengo que recordarle que es importante que usted agarre y se suscriba a este canal. Suscríbase a este canal. Dele like a este video. Darle like a este video es la mejor forma de compartir este video. Dándole like. Para que este video se esparza y crezca. Para que YouTube entienda que este video es del interés de ustedes. Tiene que darle like a este video. No puede irse de este estreno, de este video sin darle like a este video. Vamos con la siguiente historia, señores. Historias, las historias de amor más raras del planeta. Este fue el encabezado que puso en el correo esta criatura. Escuchen esto. El primer día que hablamos nos hicimos novios. El primer día que hablamos nos hicimos novios y al otro día nos separamos. ¿Y qué es esto, Dios mío? ¿Y qué es esto? ¿Y esta perversidad? Vamos a comenzar a leer. Cometí un error del cual me arrepiento. El cual ha forjado el carácter que tengo ahora. ¿Qué carácter será ese? Pues les cuento, conocí a un siervo por medio de una aplicación para conocer personas cristianas. ¿Cómo así? Pero, pero Cristo, Cristo, Cristo viene pasado mañana. Cristo. O sea, un Tinder cristiano. Literal. Y eso existe, mi gente. Existe que yo no sabía que existían esas aplicaciones. Dios, Dios mío. Yo no sabía que ese tipo de aplicaciones existían. No, pero este mundo se está acabando. Esto está mal, 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 mal. El mundo se está acabando, señores. Tinder cristiano. Redimido a Sedembo. No, no, no. Ahorita, ahorita ya, la última señal de la venida de Cristo. Yo consigo novia. Ahorita cualquier cosa puede pasar. Una cosa increíble. Bueno, una aplicación para conocer personas cristianas. Pues hablamos y luego me pidió el número para hablar por Guachá. Uy, pues hablamos. Él me contó su testimonio y ahí interactuamos. Luego me llama y me dice la intención que él tiene es conocer a una chica cristiana para tener algo serio. Ok. Pero le puse en claro que primero debía surgir una amistad y luego orar para ver cuál era la voluntad de Dios. Bien. Pero el siervo quería ir muy rápido. Y me preguntó si quería ser su novia. Ustedes entienden que eso es rápido. Las mujeres me complican a mí con ese tema de que eres rápido, lento. Porque, por ejemplo, ellas están enamoradas de ti, ¿verdad? Ellas están enamoradas de ti. Ellas quieren ser tu novia, pero ellas quieren ser tu novia después que tú tengas un mes hablando con ella o dos semanas hablando con ella. Tú vas a durar esas dos semanas, le vas a pedir amores y ellas te van a decir que sí. Ellas no te van a decir que no, te van a decir que sí, pero ellas necesitan las dos semanas o el mes obligados. Bueno. Bueno, esa es la forma de que los seres humanos actúan. Ella entiende que el varón quiso ser muy rápido y me preguntó que si quería ser su novia. Y lo que se me ocurrió decirle fue un sí, pero le dije que era muy pronto, que si estaba seguro. La razón por la cual dije que sí era porque al hablar realmente me di cuenta de que él era el tipo de persona por el cual le pedí al Señor. Bueno, o sea, parecía, dice ella. Notaba sinceridad en sus palabras. Él insistía que él le oraba a Dios y que al tratarme sentía la confirmación. Bueno, yo pensé en decirle un sí porque dije que si en realidad él era la persona indicada, si le decía que no, no lo podía perder. O sea, estaba en una indecisión aquí, ella decía si le digo que no, lo pierdo, pero si le digo que sí, por lo menos lo tengo ahí, cualquier cosa Dios confirma, ¿me entiendes? Todo eso pasó en un solo día. En un solo día. O sea, en un solo día hicieron una vida. En un solo día si no te puede decir que se mi novia, entiendo yo. Ahora sí, más o menos le entiendo mejor. En un solo día tú no le puedes decir que se mi novia, ¿me entiendes? Lo entiendo un poquito mejor ahora. Luego duramos hasta tarde hablando y el siervo estaba que me bajaba la luna y las estrellas. Dios mío, ¿pero qué es esto? Luego duramos hasta tarde hablando y el siervo estaba que me bajaba la luna y las estrellas. Le bajaba todo a la sierva. Y eso me hablaba de te amo, de mi amor, en un día. Nos conocimos a las 5 de la tarde, a las 8 te pedí amores, a las 10 de la noche yo te estoy diciendo mi amor. No, espérate, tú estás fuerte. Bueno, al otro día a eso de las 8.40 am me envía un mensaje en el que me dice que lo perdone, pero que él cree que es mejor quedar solo como amigos. les recuerdo, mis amados hermanos, que los cristianos no usamos drogas. No usamos, yo sé que el Mayri le metió, le dijo cosas a ustedes que no debió decirle, pero los cristianos no usamos droga. No fumamos nada, no usamos esas cosas. Los cristianos amamos a Dios, no vivimos esa vida. Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto, padre? Lupino viene entrando, está a punto de dañar este video, Lupin. ¿Vieron con coronavirus vieron de por ahí? No, no. Ok, viva, viva. Estamos sano, estamos bien. Ok, ok, ok. Sí, estamos aquí, el mundo está aquí, la gente está aquí, estamos contando una triste historia de amor aquí. Y nos quedamos por aquí, ok. Oigan esto. Un mensaje, dice, perdóname. Es mejor que quedemos como amigos. A la suya le escribirá. Dice, decisión que acepté, bueno, en fin, escribo esta historia para que esos perversos que andan ilusionando siervas decirles que están descarriados siete veces y un mensaje a la sierva que esperan en el tiempo de Dios y aprendan a discernir. A veces la desesperación por tener a una pareja nos hace tomar malas decisiones. Así que lo bueno siempre tarda y llega muchas veces sin estarlo buscando. Disfruten su soltería, inviertan este tiempo tan valioso en entablar la relación más hermosa y verdadera que es la que debemos tener con Dios. Bueno, en particular me dejo una gran lección y por último quiero decirle a las siervas que porque usted esté orando por su idóneo y aparezca una persona que cumpla esos ideales no siempre es la voluntad de Dios. escuchen mi terio no crea de una vez que es el indicado primero conózcalo bien so Estados Unidos al menos que sea una pop y de estas raras pero si esa mujer que me diga so eso da Estados Unidos so no me acaben saludos a todos y especialmente a Teacher y le mandan saludos a Teacher Teacher siempre activo saludos a empezar a Teacher que muestra su identidad ya la gente quiere saber quién es Teacher señores bueno una historia muy interesante yo creo mi gente que el tiempo el tiempo en sí el tiempo en sí como como el tiempo en sí básicamente es más una percepción que algo real pero yo creo que el tiempo hay que respetarlo señores no podemos no podemos ignorantes con eso el tiempo se encarga de poner todas las cosas en su lugar hay cosas que como decía al principio hay tiempos que no tienen sentido por algunas cosas verdad que son como que vienen más de la inseguridad de las personas que de otras cosas pero si el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar y cuando tú quieres adelantar o cuando tú quieres acomodar los tiempos normalmente vas a generar un nivel de estrés y de desesperación muy fuerte que te puede llevar a tomar este tipo de decisiones que tomó esta muchacha de meterse en amor y de entrar en una relación amorosa con una persona en un solo día o sea en la mañana somos novios y la siguiente mañana termina una locura y tal y que te amo y todo o sea sin medirse sin cuidar su corazón algo que enseñan mucho mis amigos Gerard y Diana en vale la pena esperar es que siempre tú tienes que cuidar mucho tu corazón tienes que cuidarte de las expresiones que tú usas con esa persona que tú quieres porque pueden generar grandes confusiones y grandes desilusiones señores hasta aquí los videos las historias más raras del planeta les recuerdo suscribirse a este canal denle like este video es súper importante y esperen más historias raras que ustedes mismos me mandarán al correo seres humanos bendiciones para todas las personas que están conectadas ahí en el chat recuerden no irse de aquí sin darle like este video y de hacer su aporte y convertirse en uno de nuestros colaboradores a través del super chat de Paypal y de Cash App muchas bendiciones para todos su hermano Félix Aquino le saluda y le bendice hasta aquí las historias más raras del planeta Dios mío qué locura bendiciones